Volando vengo, volando voy, volando vuelto, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela. Volando, 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 vengo, volando, 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 vol ¡Vamos! Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Volando voy, volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. ¡Echa, guay! ¡Echa, guay, guay! ¡Echa, guay! ¡Hola! ¡Cómo estás! ¡Hola! ¡Sí! ¡Cómo estás! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo estás! ¡Hola! ¡Sí! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Sí! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Sí! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Sí! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Sí! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Sí! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Sí! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Sí! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Sí! ¡Qué enamorado de la vida! ¡Sí! ¡C circular! ¡Qué">ós! ¡Gracias!